Hola, muy buenas a todas y a todos, bienvenidos otra vez a otro gameplay, otra partidita, en este caso pregrabada en una Playstation 5. Os traigo un juego que está en exclusiva para Playstation, está disponible para Playstation 4 y para Playstation 5, aunque fue bastante famoso el año pasado por ser uno de los juegos de lanzamiento con la consola, uno de esos juegos, más o menos lanzamiento, no fue aproximado, uno de esos juegos que la gente decía por fin la nueva generación, la verdad que el juego destaca muchísimo en el tema visual. Estamos ante este Kena Bridge of Spirits, un juego que pertenece a Emberlab, una empresa que antes de hacer este juego se dedicaba a hacer vídeos en 3D, o sea, es una empresa audiovisual que dio el paso a videojuegos por el tema de contar historias, que quiere contar historias, le apetecía contar historias y se metieron a hacer un videojuego, se metieron a hacer este Kena, que aunque se fue ralentizando un poco, tenía que aparecer primero en Playstation 4 y al final se retrasó para aparecer como uno de esos potentes lanzamientos en Playstation 5, ya verás que es que visualmente hablando el juego es una maldita minería. Estamos ante un juego que, visualmente hablando, parece que estamos en una película de animación 3D, en base de que los mismos desarrolladores, este Emberlab, que es una empresa pequeñita que tuvo que pillar más gente para poder hacer este juego, como era lo normal, pues viene de una empresa que se dedica a hacer cine, se dedica a hacer publicidad, a hacer series de animación, hacer animación más que un juego. Con lo cual, lo que más destaca en el juego es las animaciones y la parte visual. También es verdad que el juego, siendo un exclusivo para consolas para Sony, tuvo, digamos, influencias, tuvo influencias como podría ser, digamos, Zelda. He leído por ahí que es como un Dark Souls. Yo lo que he jugado, que es el prólogo, a mí Dark Souls solo me recuerda que es un juego en tercera persona de acción. Ahí se para el tema. Es verdad que es un juego para todos los públicos, no es un juego para adultos, no es un juego para niños, aunque es verdad que los puzzles que se plantean muy difíciles no son. De ahí te tiran toda basiquilla. A lo mejor es una de las críticas que tuvo el juego en su momento, es que el juego no era extremadamente difícil. Pero también leí que los combates sí que eran difíciles, pero también es segura la dificultad que eligimos. Si elegimos la dificultad más fácil, porque hay la selección de tres dificultades, fácil, normal y difícil. La normal, ya pese a sufrir un poco en el combate, la difícil ya te flipas, o sea, parece que estamos delante de un Dark Souls realmente. Pero la fácil es cómoda para niños pequeños que empiezan a jugar a videojuegos. Además, visualmente hablando, entra por los ojos. Además, el diseño de los ROT, que es una especie de bichitos, que a mí me recuerdan a los que aparecen en las películas del estudio ghibli, como podría ser la princesa Mononoke, esos seres, esos, te comillas, espíritus del bosque. Porque el juego ve mucho de esta, de esta, digamos, iba a decir historia, pero no digamos historia, sino de esta ambientación fantástica de... Un poquito de los estudios ghibli también, ¿no? De folclore, del espíritu del bosque, espíritus... Además, nosotros, digamos, iba a decir protagonizándonos, no son protagonizándonos, nosotros controlamos a Kena, que es como una especie de vigilante o guardiana, que ayuda a los seres que han fallecido a pasar a otro lado. O sea, para que es un juego espiritual. Un poco también como vimos, por ejemplo, lo he dicho, en las películas del estudio ghibli. Me quedo allí porque es que, como es una cosa bonita, tierna, muy blanca, para que no me entendáis, se hace... Ya, lo he visto en las producciones del estudio ghibli. Vamos a arrancarlo. Vamos a hacer, al menos, la parte del principio, la parte del tutorial, hasta que se abre el mapa. Es un juego que vais a ver que, jugablemente, es muy sencillete. No es que sea muy complicado. Es un juego que entra por los ojos. O sea, básicamente es eso. Tenemos la opción de jugar en modo fidelidad, en modo rendimiento, en la precisión 5, juego nativo. Básicamente, en modo rendimiento es que vamos a 60% por segundo, pero la resolución es nativa 4K y el fidelidad es, pues, eso, que los fotogramas se encajan. Lo he dicho mal, lo he dicho mal, perdón. El modo rendimiento es que, a momentos, sería 4K, a momentos, es un poco inferior. Y el modo fidelidad es que se mantiene 4K todo el rato y los fotogramas se bloquean a 30 frames por segundo. Yo lo estoy jugando así porque el juego es muy peliculero. Además, hay como cinemáticas que están a 30 frames por segundo, con lo cual, parece que son una película, básicamente. Ya sabéis que, en mi opinión, un tema de rendimiento a 60 frames y con calidad, 40K, 4K y 30 frames, tal y tal y tal y tal. Yo soy de la idea de que sea un juego cinematográfico. La estética cinematográfica a mí no se me aporta por el tema resolución, se me aporta por el tema de velocidad de frames. La primera película va a 25 frames. Perdón, a 24 frames. Si va a 25 frames, ya es vídeo. Si me quieren dar una experiencia que parezca cine, ponédmela a 24 frames, pese a que, a lo mejor, pierdo un poco de sensibilidad en el mando. Pero ponédmela a 24 frames porque ahí está. Lo aplico. Además, en el tema videojuegos, no existe 24 frames, sino que existe los 30 frames y los 60 frames. De 30 a 60, pues, esa diferencia. Pero eso es algo muy personal. Juegadlo como queráis. Yo ahora voy a jugar en modo fidelidad porque me gusta más como está. También he tocado los controles. Ojo, le he dado un poco más de sensibilidad al control que el que viene por defecto por el tema de apuntado. Esto es cada uno. Incluso podemos ajustar los botones a nuestro gusto. Con lo cual, esto está muy bien que nos den esas opciones. Y, básicamente, aquí tenemos la dificultad de modo historia espiritual o espiritual experto. Básicamente, sería el fácil, normal y difícil. Yo no estoy jugando en modo historia por tema de combates. Lo empecé mal. No lo pasé mal, pero me da la sensación de que, joder, Chisco, eres un poco manco. Vamos a ponerlo en modo fácil, que a mí lo que me desea realmente es la historia ahora mismo. Y ya sabéis que tengo poco tiempo. Y además, para hacer el video, vamos a ponerlo así también para que sea más cómodo a la hora de jugar. Vamos a empezar a la partida. No pasa nada. Lo guardé manualmente. Y, lo dicho, nos da a elegir esas tres opciones. Modo fácil, el modo historia. Modo normal, que sería el guía espiritual, que sería lo normal. Y el espiritual experto, que sería el difícil. Después hay otro nivel, que sería el espiritual maestro, que sería, al pasarnos el juego con el guía espiritual experto, se desbloquea. Con lo cual, tiene rejugabilidad del juego. Arranquemos. La opción de los gráficos del último abrillo. Lo voy a dejar como está. Y os dejo con la primera cinemática. Existen máscaras de madera tallada especiales para honrar a los muertos. Esas máscaras se encuentran en santuarios sagrados y se convierten poco a poco en polvo para simbolizar el viaje pacífico del espíritu a la otra vida. No todos los espíritus pueden realizar este viaje solos. Luchan contra sus tragedias pasadas, deambulan y se vuelven peligrosos. Los maestros invocados para ayudar a estas manifestaciones atrapadas y violentas se conocen como guías espirituales. Vale, pues ahora ya estamos jugando. Aunque parece que estamos en la misma animación. Con el uno, tenemos esta especie de escudo que nos, además de protegernos, también nos sirve para, este tal, que nos sirve para indicarnos el camino. Ahora mismo, ves que visualmente ya estamos atrapando una maldita película. O sea, visualmente es atrapante. No es más cómodo. No es a lo mejor el del todo ágil que podría ser. Tenemos este espíritu. Somos uno de esos guardianes. Tenemos que ayudar a hacer el paso. Con el cual vamos a seguir ese espíritu que nos va a indicar a... La música es preciosa. Deja muy bien. Y ya os digo que el juego entra por los ojos y por los oídos. Aquí hay más espíritus, parece ser. Aquí hay como un botón. Se guarda la partida. Además, se abre esa puerta. Como tal, podéis ver que no nos han explicado nada. O sea, no nos han explicado más que el botón L1 para hacer esta especie de ataque. Pero no es un ataque. No es como una especie de radar que nos van abriendo puertas. No hemos hecho nada más que eso. Ni siquiera la historia nos ha preguntado. Os ha dicho que somos... Que hay esos guardianes, esas guías. Y poco más. ¿Por qué no has llegado? Yo siento la sufrimiento aquí, espíritu. ¿Te necesitas ayuda? Vale, con R1 atacamos, sería el gatillo derecho. Y con los dos, sería el ataque pesado. O sea, así tenemos los dos ataques que tenemos. Además, pulsando, ahí estoy derecho, tenemos el automirado. O sea... Es que sí puede recordar un poco entre el Zelda y el Dark Souls. Por el tema de los ataques de los botones. Tenemos los botones hápticos. Los gatillos hápticos, perdón. Que nos dan una pequeña vibración, un poco de resistencia. Con el círculo esquivamos, como bien indica el pequeño tutorial que nos está haciendo. No tenemos barra de estamina. Se agradece que todos los juegos sean iguales. Vale, hasta aquí podemos leer. Ese ha sido el pequeño tutorial de combate, básicamente. Pero ahora tenemos que seguir... Lo que decimos hasta ahora es que es ir desbloqueando cositas. Vale, creo que hay como una especie de árboles. Parece como una especie de santuario. Repartido en... Y dentro de los dos, pues... Ahora sí tenemos este interruptor en el suelo. Que... No pasa nada, pero ahí hay una puerta enorme que al momento de hacer... Este halo, pues... Se abre la puerta. Podemos continuar el camino. Aunque veo que hay como dos caminos aquí. El que vengo... Y otro aquí. Que supongo que es... Efectivamente, eso no es decoración. Tenía que comprobarlo. Estamos persiguiendo ese espíritu para poderlo ayudar a cruzar al otro lado. De ahí va la historia que nos va contando del juego. Es que visualmente... Es pre-cio-so el primer juego. Las luces, el poligonado, las animaciones... O sea, es precioso. Estamos jugando a 30 frames. Vamos a hacer el pequeño cambio. O sea, puede hacer mediante el juego. Vamos a ponerlo en modo rendimiento. Vamos a ver que vamos a correr a 60 frames por segundo. ¿Veis? Ahí está. O sea, a mi forma de ver esto ya... Viene un poco la parte cinematográfica del juego. La verdad que es más cómodo jugar así. No lo niego. Pero la parte cinematográfica que nos aportaba el juego... Aquí desaparece. Además, lo dicho, las cinemáticas... Quedas a 30 frames. Con lo cual... Viene un poco la gracia, ¿no? Vamos aquí. ¿Quién me ha dado interaccionar con el triángulo? Rezamos. Me acabo de entender que podemos rezar a estas zonas. No lo sabía que pudiese rezar. Ahí también. No, aquí ya no. Tiene que haber un platito o algo. Tiene que haber una especie de... De santuario. Se puede interactuar un poco con esta hostal. Aquí también se puede... Bueno, tampoco puedo rezar. Se me corta el audio, pero no sé si es por culpa de mis auriculares. ¿Qué podría ser? No sé si es el juego. Quiero pensar que son mis auriculares. Oigo risas. Oigo risas. 有, ¿no? ¿Ahora vas a ir? ¡V modeled eso! ¡Ahora! ¡Ahora va a estar. ¡No! Bueno, pues interaccionar con estos rods. Ahí está, primero lo levantamos y después lo podemos recoger. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué ser así? La verdad es que agradezco Estos dos niños Ya veréis que mancha Vamos a destaparlo ¡Aquí tenemos otro! Vale, como estamos uno Nos faltarían cinco para desbloquear esta zona Y además nos van a perseguir todo el rato Estos pequeñitos bichitos Pero hay que encontrar cuatro más De momento es bastante lineal el tema O sea, que estemos dando puertos por aquí Parece que... ¡Oh! Se ve muy difícil de encontrar No, no, tranquilos De momento el juego, estamos en el prólogo Nos va a indicar bastante dónde tenemos que ir Y qué tenemos que hacer Si os fijáis Allí está ese brillito Que es ese indicativo, además nuestro rod nos acompaña Nos marca bien claro dónde están los demás Muy simpatiquillos O sea, le dan ganas como a chucharlos Son como duendes del bosque Como si fuese lo mismo que la princesa moronoque Esos duendecillos, ese espíritu del bosque Que da vida al bosque Otro más aquí Y ahora, cuando tenemos una cantidad Podemos interactuar con ellos Que es con la moceta Ahora mismo podemos pues... No quiero estornudar O sea, hacerles un poco casito, ¿no? O sea, que a veces es un animal Vamos a bailar, a ver Vamos a seguir, básicamente es una tonterita Va a pasar un poco el rato Básicamente la muestra de que estamos en otro estudio Que... A ver, y ahora hacia dónde tenemos que ir Me está faltando el audio Quiero pensar que es mi... Mi conexión Que a vosotros no se os corta Es que no es difícil de proseguir Esa lucecita rosita Otro más Cuatro de cinco Vamos muy bien Es de tutorial, básicamente Para saber cómo funciona Y aquí ya empezamos a ver Que hay otras cosas por el mundo No todo es belleza También hay cosas negativas Uy, se me ha quedado corto el salto Esa zona como invadida, ¿no? Como podrida Pero nos dice que recogemos más rot Para purificar esa zona de corazón De la zona muerta Si le damos otro más Si le damos cinco más Para poder purificar esta zona Zona, he hecho con ese, toma ya Faltaría uno más Vamos a buscarlo Ahí están estos niños Que nos van indicando el camino, ¿no? No te veis que de momento Estamos en otro juego De plataformas Pues ya tenemos cinco Ya hemos subido un nivel Nuestro personaje Que ahora en estos Rod Podemos dar Digamos, podemos darles órdenes Ahora tenemos más interacción con ellos Como bien indica Nuestros compañeros Porque son compañeros Han crecido y ahora tienes una acción Rod disponible Pulsa cuadrado Para enviar a los Rod A por los objetos del entorno Tengo que Rod Para subir de nivel Y conseguir más acciones Cuanto más tengamos Cuanto más desbloqueo Cuanto más encontremos Pues más cosas podemos hacer con ellos Nos van a ayudar a hacer otros gestos En este caso Pues Nos van a ayudar a A purificar Las Ahí está Usamos los Rod Y con L1 Con nuestro pulso Que tenemos que estar un poco más cerca ¡Ajá! Zona purificada Pues como diría la mujer de Poltergeist Venga, pues podemos Ir desbloqueando Ir avanzando En cuanto Es eso Un juego de plataforma de acción O sea, no tiene más Muy bonito visualmente hablando A lo mejor un poco simple Pero También que el juego sea simple Para mí no es malo No todos los juegos tienen que ser Hiper mega complicado Ya lo sabéis Incluso a veces Agradezco que los juegos sean así Puse en dirección Y Se agarra automáticamente los bordes No hay que tocar ningún botón Y los bordes están bien marcados Con esa marca Blanquita Blanquecina Indica por donde nos podemos agarrar Para poder seguir el camino O la zona de De purificación Pero aquí Con un poco más de complicación Es que si aparecen enemigos Los Rots se asustan Y desaparecen Con lo cual Hay que primero Eliminar a los enemigos Y después Darles Eh Digamos Eh Uso a los Rots Como ven por ahí Que los Rots tienen miedo Y se han ocultado Ataca a los enemigos Para obtener coraje En combate Gasta coraje Para realizar acciones Rots En el mundo Se pueden formar gotas de coraje Eh Recoge las gotas de coraje Con un pulso Con el 1 O tocaras Para acumular coraje Más rápido Opa Aquí va el botón Hacernos disponible Los Rots están listos Puede destruir corazones De la zona muerta O vincular a enemigos Pulse al cuadrado Para enviar rápido El Rots A por los objetos Del entorno Vincular a enemigos Sería pues Eh Eso Les molesta Básicamente Vincular a enemigos Es eso Vamos a probarlo Con este Ves Que dicen Como atontados Lo bloquea Básicamente Podemos apuntar Con el L2 Que ahora mismo No sirve para nada más Creo que podemos tener Otros tipos de armas Bueno Hemos conseguido 20 puntos De coraje Y Ahora nos faltaría Pues Terminar de desbloquear Esa zona O sea De limpiarla Color Rots Y así poder Proseguir Nuestro camino ¿Veis? Es a los niños Que todavía nos marcan El camino Que yo digo niños Pero parecen más Realmente ellos Parecen el espíritu Del bosque Y una de esas pequeñas Cositas Que nos Acompañan Y ahora aquí Como bien indica Este pequeño tutorial También podemos darles Otras órdenes A los Rots Pero en este caso Usarlos Que me equivoqué de botón Para que nos levanten peso Ahí está Los Rots son muy fuertes Los Rots pueden mover Determinados objetos Del entorno Puse cuadrado Para que los Rots Recojan un objeto Apunta con el E2 Y decirle a los Rots Dónde ir Y luego pulsar Otra vez cuadrado En este caso Pues Vamos a llevarlo Para que nos ayuden A subir A este de aquí ¿Ves? Indica el juego Apuntamos Ahí está la flechita Que nos indica Dónde podemos Darles órdenes En rojo no En azul sí Pues Time blast aquí Y ahí vienen Transportando estos objetos O sea Son como una especie De Pokémon Para decirlo de alguna manera Pero que no nos hace Luchar entre ellos Cosa que se agradece Que siempre lo encontramos Bastante feo Y le podemos dar órdenes Y le podemos decir Que es el tener objeto Y así Que no esté todo el tiempo Soportándolo Ahí está Son como una especie De compañeros Que cuando más tengamos Que llega un momento Que tenemos muchos Pues Podemos dar miedo ¿No? Aquí podemos hacer algo También que los Rots No sabía Ah Coger a estas frutas Se las comen ellos ¡Ja ja! ¡Qué bonito! Pequeno detalle ¿No? No nos dan puntos Ahora habéis visto Nos dan puntos de coraje Que entiendo que eso Será como una especie De moneda Para más adelante También Sí Ya voy Vale Zona cumplida Podemos explorar un poco Están también esos objetos Que En teoría No sé si se pueden romper O si se pueden Accionar con alguna cosa Están brillando Creo que más adelante Se podían romper Mentira Se podían abrir Ahí está Y nos dan Estos puntos Estas Gemas Por decirlo de alguna manera Que también Que pensar que sirven Para subir de nivel O para mejorar Nuestro personaje Vamos a hacer los Rots Para Levantar eso Que para qué nos sirve No lo sé Para ganar puntos Porque no nos dan Otra cosa Pues decía que Hay gente que en el juego No lo entiende Lo ve demasiado infantil Demasiado light Y todo esto es muy Muy light Muy Voy a golpear En vez de saltar Me he convoca de botón Agárrate señorita Ahí está Pues gracias a lo No podemos pulsar Botón Ahora sí Y aquí podemos Explorar un poco más Aunque el camino Está bastante bien marcado Por ejemplo aquí abajo No todos se pueden abrir No todos se pueden No todos se rompen Esto es para Pues podemos Bajarlo No sé para qué sirve Sería como una especie de atajo Para volver atrás Ahí está Ahora mismo no nos interesa Creo que no nos interesa Otra zona Infectada Y aquí tenemos Otro espíritu Que creo que es el mismo De antes realmente ¿Qué? ¿Qué? Te ayudó Me ayudó Te ayudó Te ayudó Y los espíritus Y los equilibrios Y los equilibrios Y los equilibrios I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Death and corruption. All that remain here. This land can be healed, but you cannot stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Here we have an enemy a bit more powerful. And the enemy will show you that if you have a L1, it will give you a shield to protect us from the attacks. I will give you a shield. Estamos jugando fácil Ojo, lo repito Pero da este coraje Tenemos que volver a abrir la zona Hay que decirlo El juego visualmente hablando Es apabullado Y muy cinematográfico Y muy vistoso You can come out It's safe now Look, Zarya She cleared away the poison And the little guys can eat it They love it My name is Kena I'm searching for the sacred mountain shrine Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine You have to help us with something first Our brother Taro was trapped deep in the forest We need you to help him It's a great idea, Zarya That'll be easy for her And you see what she did to that sick guy? Help us return And we'll take you to the mountain shrine And we'll take you to the mountain And we'll take you to the mountain And we'll take you to the mountain And now And now And now I'll take you to the mountain I'll take you to the mountain los de estos dos hermanitos los niños a liberarlo a crear este punto pero por el camino solamente nos encontremos encontremos pues podemos encontrar más más rots desbloquear por ejemplo estas zonas a lo mejor no podemos descubrir las y el mapa parece ser que pequeñito pequeñito no exactamente no es pero bueno el juego que yo sepa pues vive mucho de la narrativa jugable de lo que sería un celda jugablemente ya habéis visto que es un juego de plataformas con pequeñas dosis de acción que mucha gente la puede comparar con las otros yo no lo compararía con las 8 lo comparé con cualquier juego el celda mismo se acción entre de tercera persona que sería por eso explorar y para adelante y hacer las misiones que nos van mandando y mejora nuestro personaje ya habéis visto que encontrando los rots vamos mejorándolo que tenemos una opción aquí si no me equivoco aquí estarían las mejoras que podemos ir mejorando nuestro personaje con el nivel de los rots cuanto más encontremos nos iremos desbloqueando y además ahí veis que las piedras que nos vamos encontrando por el mundo que ahora mismo tenemos 65 que sería este coraje que nos van soltando los enemigos pues podemos mejorar nuestro personaje ahora mismo podrían mejorar añadiendo el ataque ligero en carrera que sería que mientras corremos con r1 le damos un ataque rápido en el que será un barrido con 165 no tengo tanto se llama karma veo le llamo le llama correja se llama karma con el r1 después de un ataque hacemos un ataque especial giratorio a la hora de protegernos pues sería un parry de toda la vida y se pueden ir desbloqueando más incluso creo que hay más opciones que aún no tenemos disponibles por el tema rod pues serían los nuestros personajes pues además nos puede dar un ataque especiales por lo que veo o el combate con una acción rod disponible sería empezamos el combate que podemos directamente hacer algo con los rots muy bien y después tenemos los espíritus que aún no sé lo que son porque no están y desbloqueados no llega tan lejos lo dicho no llega tan lejos para poder seguir avanzando o sea mucho más digo estoy descubriendo el juego casi casi con vosotros ahora para mí esto ya es nuevo yo se lo había dicho el prólogo pero ha sido para hacer el prólogo y he pensado tengo que enseñarlo porque es un tipo de juego que la aldea hemos hecho un descubrimiento que está bastante mal por lo que veo está contaminada habrá que descontaminada de alguna manera quiero pensar que no será fácil un juego que 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 en ese momento sí que tengo mucho 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 edad porque es muy potente gráficamente pero realmente también es entretenido me ha vibrado el mando no sé por qué es que es un aviso de algo sí 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 me está mirando el mando examinar te esperaré en el santuario del agua en el bosque olvidado me está vibrando ahora a la derecha y si pongo así a la izquierda con lo cual me está indicando algo de aquí dentro aquí dentro hay algo pero no puedo entrar no puedo aceptar no puedo hacer nada pero es un indicativo de que me está guiando realmente me está guiando de algo por aquí había otro de estos panfletos ahí está a ver qué pone aquí no pues aquí no pone nada sí 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 el arroyo que fluye bajo la forja aporta la energía del santuario de la montaña yo entiendo que estos son caminos no efectivamente efectivamente son como casetas y como caminillos que habrá que desbloquear poco a poco avanzando en la trama aquí no veo nada que traccione oigo esos grititos me están siguiendo los rot habrá que desbloquear esto de aquí seguramente habrá algún enemigo hay unos cuantos para desbloquear tres tres flores cuatro jolines hay muchas hay que hay que abrir pero habrá enemigos son un poquito más duros de lo normal bueno ahora es muy complicado vamos a empezar a limpiar a purificar la zona si me lo permite el juego veo que sí recuerdo que estamos jugando en la dificultad más baja hay otro hay que hacer cargo bastante me faltaría otro más en el centro hemos liberado a la aldea parte de la aldea al menos y nos abre un camino ojo carrito de sombreros descubierto no sé qué es esto que se ha encendido con la luz yo creo que es lo mejor un punto de guardado karma y mejoras para crear karma derrota a los enemigos putrefactos restablece el entorno y busca fruta para que coman tus rot desde el menú mejora usa el karma para desbloquear nuevas habilidades Kena puede mejorar tus habilidades básicas e imbuirlas con roto para crear ataques poderosos vale pues ahí está ahí nos está indicando pues lo que os he dicho antes bueno tengo 65 podría desbloquear la talla con carrera y poco más lo voy a dejar ahí como está no me interesa desbloquear hasta el momento champiñón nuevo sombrero rot disponible no me digas que puedo decorar a los rot a mi gusto tío vamos que podemos ah mira incluso aquí tengo lo que me ha salido desde la edición que he pillado es equipar podemos equipar el bláculo digital deluxe que no sé y el rot dorado que es uno de estos personajes va a ser dorado incluso por 10 de karma puedo decorar a los roc que me sigan o al menos uno con este sombrero champiñón pero entiendo que ahora uno de mis colegas ah mira está ahí el dorado ¿esto que es? maceta no es sombrero una maceta tío es para que los bichecos los bichecos que vayan conmigo pues al menos serán un poco diferentes básicamente es decoración ¿no? otro mira ahí está que tengo uno dorado conmigo y otro trébol y tal pero esto tengo que pagar para tenerlo el stand desbloqueado pero para poderlo equipar tengo que pagarlo vale hay que encontrar el santuario de la máscara que entiendo que sea una máscara de zorro pero puede pasar muy japonés eso sí que sí a ver eso que se me ha desbloqueado ahí ¿qué debe ser? es que da ganas de jugarlo el juego es verdad que es muy sencillote o sea tiene pinta de ser el típico juego de plataformas y de combate que no se complica demasiado en jugabilidad pero es verdad es un juego que me parece probarlo un poco que me ha salido ahí me ha salido algo ahí o sea lo rota vale ah vale lo he dicho que coman y nos va dando puntos me ha dando karma coge malito de otra a todos los enemigos oh hay que tratar 6 tiene que aparecer más se va complicando el tema un ataque cargado no lo sabía me quedan 2 perfecto muy celda a mi me recuerda mucho al celda y a veces que no es nada malo sabéis que a veces también hay cosas ocultas ajá pues a veces hay que interactuar con bastante cosas me está gustando es verdad que sencillote pero me está gustando el rollito este que no todo tenga que ser oscuro y complicado y te llevo 355 epa que se sale ahí arriba porque no puedo interactuar con eso supongo que será una lo tengo que desbloquear posibilamente porque no puedo hacer nada con eso voy a comer eso de ahí para ese día buscar parece que hay mucha cosa por aquí para explorar ah vale no todo tengo que ir abriendo cosas la música es preciosa aquí tampoco puedo pasar nos quedamos sin suministro espero que tengamos suficientes en el almacén tendré que asegurarme son indicativos para seguir la historia no puedo si hay botón para correr con el stick que lo pulsamos y corre y corre bastante deprisa bonita animación por el centro del personaje muy fluida platas para nuestros rot que tardan en venir si los alimentamos nos dan puntos ¿y esto qué es? distorsión ah vale esto sería viaje rápido para entendernos cosas que tenemos desbloqueadas tengo 0.24 rot del pueblo o sea hay rot ocultos tres sombreros de 21 solamente santuario floral 0.8 correo de espíritu 0.3 grumalitos 1.6 lugares de meditación 0.3 o sea todo esto está en el pueblo que ahora mismo no puedo hacer nada más creo que puede saltar aquí la máscara podría saltar directamente a ver si puedo ir a pie mejor si está justo delante ¿qué es eso de aquí? mira aquí hay un rot esa es ahí está vale uno más llevas nueve hay que esto es como buscar a Wally me está gustando me está gustando al menos la primera impresión es buena por lo que he leído a lo mejor puede resultar un poco repetitivo el juego y facilón no es algo que me moleste en especial demasiado se colocan todo es como si fuese una casa se van moviendo y van persiguiendo los bichitos a putrefacta no conviene de ser ella pero aquí esa pide encima de nosotros no hace nada podemos rezar eso sí lo sé hemos rezado antes en una sin querer vamos a probar aquí la máscara a ver si nos da la máscara esta del zorro la máscara la máscara de ti. Siempre son timidos. Algo me dice que no has llegado a nuestra ciudad buscando criaturas de bosque. Hola, espíritu. Quiero pasar al Shrine Sagrada. Nuestra ciudad está conectada a la energía del Shrine. Pero ese poder se deslizó mucho tiempo. Los espíritus se deslizan aquí. Se deslizados en las tragedias de nuestro pasado. Tienes que ayudar a estos espíritus si deseas llegar a alcanzar el Shrine Sagrada. En mi camino, me conocí dos hijos. Me pidieron que me ayuden a liberar un chico llamado Taro. No estoy sorprendido, que Beni y Sayah te encontraron. Ellos son niños inteligentes y harían cualquier cosa para su hermano. No. 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 persona y lo vemos un poco diferente supongo que nos va a estar nos va a dar pistas para seguir un camino o para encontrar rots tengo que cuando está quitado la máscara no podemos movernos exactamente hay que estar equiparse y desequiparse digamos es una manera para continuar el camino parece que ahora mismo es lo que tenemos que hacer seguir el camino pero antes pruebas un poquito que sean caminos cerrados por ahora ese ruido que parecían como cascabeles que no me marcan efectivamente zonas de que podemos interactuar bueno básicamente es que se mueva encima de mi hombro el bichito que me ha aparecido detrás vale entiendo pero tampoco tan de la mano nos lleva el juego parece ser de momento sí estamos arrancándolo hacia abajo ahí hay algo como un punto azul aquí no os habéis fijado que había un punto azul el punto azul debe ser la zona donde tenemos que ir pero esto nos va a desbloquear algo aquí los pasitos nos muestran donde están los rots ahí está donde se ocultan los rots es los pasitos estos que se ven en el suelo ahora entiendo los pasitos tenemos 10 y aquí hay algo pero no podemos pasar el agua está putrefacta a lo mejor con un doble salto lo dudo bastante vamos a probar pero me da que no no podemos pasar necesitamos algo más para pasar por aquí pues nada lo dejo para más adelante de momento ese punto azul es la zona donde tenemos que dirigirnos vale nos va haciendo un giro bastante grande aquí lo podemos pasar las flores azul que supongo que será para poder saltar vale aquí hay piedras ojo atención que a lo mejor puedo hacer algo aquí o no vale esto será más adelante entiendo que puede lanzar algo hacia abajo que puede disparar algo que puede hacer algo y lanzar para abajo y poder cruzar al cofre que está aquí abajo pero eso será más adelante hay que un poco metros venia en este sentido de tener que hacer backtracking o sea volver atrás para poder continuar con o recoger cosas que antes no podíamos ahora está claro que donde tenemos que ir es hacia la puerta que los dos niños están esperando donde estaban los ahí está tenemos la máscara podemos cruzar vamos a probarlo usar máscara efectivamente vamos a probarlo primero un poco vamos a probarlo primero un poco vamos a probarlo 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 ¿Qué es eso? Vale, entiendo que ahora mismo no podemos usarlo Más adelante, sí Eso sí, pero Vale, esto no lo vuelve atrás Antes hemos desbloqueado Se ha habido un paso aquí A lo mejor Pues ahora lo quiero mirar Antes de proseguir Me da que no Ah, pues sí, aquí vamos a un paso Bueno, un paso no No, no sabe ningún paso todavía Nada Y suele estar jugando con los niños en la calle Vale, mire como bien Nos indica Hay que ir por allí Pero yo soy un poco gilipollas Y voy a dar una vuelta antes Por cerca Ajá Vale, vamos a investigar Esto donde lo podemos poner Encima de Voy a poner un simbolito allí Uy, sé que hemos ralentizado todo Vamos a entrar en la casa ¿Qué es esto? Ah, has encontrado correo de espíritu Has encontrado algo que pertenecía a un aldeano Devuélvalo a su casa de la aldea La ubicación está marcada en el mapa Está marcada en el mapa ¿Aquí? Está cerquita ¿Se va a estar aquí? Sí Estos van a ser enemigos Efectivamente Por la espalda Vale, parece que son todos ¿Esto es para qué sirve? Vale Vamos a liberar la casa Hacemos nuestro trabajo Guía espiritual Y lo vamos a enviar Al otro lado Es que qué bonito, ¿no? Bueno, triste a la vez también Si lo piensas bien Aquí tenemos a otro No, pues me parece No te le pinta ser estimadamente complicado Otro gorrito Ese pie en amarillo Y aquí vallas Que se las comen Ahora mismo si desaparecen con las vallas No se las comen Eso nos da puntos Aquí hay algo Putrefacto Sería una Entiendo que es para rezar Pero no me lo permite Vale, otra casa Al nivel de se funde rápido Este año Vamos a hacer El paso de la casa de Russo Está abierto Entiendo que es una pista Para encontrar Dónde está La, digamos Llave Para poder Desbloquear esta casa Lo que desbloqueamos Básicamente Veis que nos va dando Mejoras No, pues no está mal No está mal Típico juego de aventuras Entre terapersona No tiene más Complicación Vale Vale, pues ahora no puedo pasar Así que hay que encontrar algo Para poder bloquear Esto de aquí Esto es de donde venía antes Baja Sería otro combate Hay algo Cerrado Que sería otro Viaje rápido Cúrate Los Roth pueden purificar Flores especiales Para restablecer La salud de Kena Primero de tu Roth A ellas Pulsa cuadrado Si no está en combate La salud de Kena Se restablece automáticamente Vale ¿Viste cómo lo paro, tío? Vale Con un ataque fuerte Vamos a ver el escudo Cércate No hace falta que me cure Se han perdido muchos de repente Estamos jugando en fase Vale Zona liberada Y además Algo nos va a dar Extra La salud de Kena Lo que hacemos es que Se restablece automáticamente A los Roth A su forma original Usa el aire Para mover la nube En esta forma Los Roth pueden Atacar a los enemigos Destruir barreras Y purificar la putrefacción Pero Pero ¿Podemos golpear? ¿Girar? ¿Girar? Ajá Para romper esa barrera Puede ser Vamos a probarlo Tengo que estar ¿Por qué no puedo accionar? Ah, tengo que estar a una distancia Vale Si es que llega Porque claro Me queda un poco lejos esto Creo que no sirve para esto No Pues Esto es todo amigos Básicamente es para Enseñarme Que hace esto Las flores Que mientras estamos en combate Nos podemos curar Me vibra el mando Ah, mira ¿Por qué me vibra el mando? Vale Me vibra el mando Cuando estoy muy cerca De los Roth Mira Poco a poco Vamos encontrando Vamos aprendiendo Vale ¿Y ahora qué? Siento que tengo que hacer algo Con los bichos estos Pero ahora mismo No sé lo que tengo que hacer Porque claro Desde esta distancia Bueno Pues ahora Me toca Investigar un poco más Y mirar hacia donde tengo que dirigir Este es el camino Pero Ahora mismo no sé Qué tengo que hacer Será una tontería Como siempre Lo típico Tengo que hacer Alguna tontería Con la lágrima esta Pero ahora mismo No sé lo que tengo que hacer Apartar el alboreste Pues no Ah, espera Me puedo ir con ellos También Para tener una duración limitada Que creo que hay que tocarla No creo que llegue tan lejos Como llegar a la puerta ¿No? O sí Ajá Pues sí que era esto Vale Pues voy a dejarlo aquí Voy a dejar el vídeo aquí Llevo una horita Haciendo el vídeo He visto un poco Cómo se mueve este Este Puedo llevar partida Porque he hecho más Que lo que he hecho antes Yo en mi partida propia Este Kena O sea Juego que salió Hace un año Que soy famosa Por lo que habéis visto Realmente Que visualmente hablando Destaca por todos lados Y jugablemente Aunque es un poco sencillote A mí Por la forma de ver No está mal O sea Es un juego de aventura De la persona Que bebe mucho De un Zelda No lo vamos a negar Y No sé Me parece muy chulo Muy chulo la verdad Muy interesante Me parece divertido A lo mejor un poco sencillote Y a lo mejor A la larga repetitivo Pero Eso no es malo O sea Así que Creo que no pasa nada Creo que hay unos cortes De audio Tendré que mirar Qué coño pasa No sé si es Cosa de De mi De mi Propio micro Que estoy usando O De la auricular Que estoy usando O qué es Pero me parece que hay unos cortes Cada X tiempo Espero que no afecten En el vídeo No lo sé Pero tendré que Averiguar qué coño pasa Pero bueno Aún estoy en pruebas Con el nuevo sistema Así que Qué raro Nada más Lo dejo aquí Espero que haya sido Interesorado Este pequeño gameplay De este juego Que no es actual Pero que me apetece Enseñaros Porque para mí Ha sido toda una sorpresa Sí lo conocía Pero no me dijo nada Ahora que está en oferta Lo he pillado Y la verdad es que Vale la pena Nada Si les salgo ahí Están los comentarios Un abrazo Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!